Hace tiempo que no estaba tan contento que me dio por aventarme unos tequilas y al sentirme ya rodeado de mariachis me acordé de tus canciones preferidas les pedí que me tocaran cuatro copas y aquella tu canción un mundo raro luego vino el rey la misma y muchas otras y medio fuerte les pedí pa' todo el año yo no sé por qué borracho te recuerdo si en mi juicio nunca vives en mi mente puede ser que ya en el fondo no muy hondo solo viva, solo viva pa' quererte me acordé de aquella vez que enamoramos al mariachi les pedimos muchos sones los cantamos, los bailamos y gozaron muy felices aquel par de corazones recordando mis momentos más felices y al mesero que me trajo otro tequila y quebrándose la copa entre mis manos al mariachi les pedí las golondrinas yo no sé por qué borracho te recuerdo si en mi juicio nunca vives en mi mente puede ser que ya en el fondo no muy hondo solo viva, solo viva pa' quererte ahí quedó mi gente linda espero que les haya gustado con mucho cariño para todos ustedes borracho te recuerdo hasta pronto, gracias